El número de víctimas mortales por el paso del tifón Fanfón por el centro de Filipinas, que dejó un rastro de destrucción y muerte, ascendió a 28 y 12 la cifra de desaparecidos, informaron las autoridades locales. De acuerdo con el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, el mayor número de fallecidos, 13, se registró en la ciudad de Iloilo, que se encuentra en la isla de Panay. La tormenta dejó además dos personas heridas, 12 desaparecidas y más de 43.850 afectadas, reportaron medios locales. El tifón que azotó Filipinas con vientos de 195 kilómetros por hora causó daños a más de 2.000 casas y 55 escuelas, y cortó el suministro eléctrico en casi 150 ciudades. Fanfón tocó tierra en Samara Oriental el 24 de diciembre y provocó la suspensión del transporte marítimo entre varias islas, dejando a miles de pasajeros varados en las visallas, Bicol y Mindanao del Norte.